ESPN, 30 de junio de 2018, 8 y 2 la selección mexicana de baloncesto ya está en San Juan, Puerto Rico, para enfrentar al combinado boricua el domingo 1 de julio en la arena Roberto Clemente, en la tercera ventana FIBA rumbo al Mundial de China 2019. Los 12 guerreros volaron de la Ciudad de México por la mañana del viernes 29 de junio rumbo a Miami, Florida, y ahí tuvieron otro vuelo rumbo a la Isla del Encanto, donde aterrizaron el mismo día por la noche. Vienen con mucha confianza y tenemos que tener confianza en nosotros. No les daremos nada y vienen con todo, así que descansen y concéntrense para estar listos para la guerra, le dijo Eddie Cassiano, Soch de Puerto Rico, a sus jugadores. El sábado tuvieron la mañana libre y visitaron las playas boricuas, más tarde tendrán un entrenamiento en el recinto puertorriqueño previo al duelo del domingo 1. El pasado viernes 23 de febrero, el combinado tricolor recibió a los de la isla en Monterrey, Nuevo León. Los mexicanos cayeron 80 a 100, los 12 guerreros vencieron a Estados Unidos el pasado jueves 28 por 78 a 70, mientras que los boricuas le ganaron a Cuba 84 a 80. Los boletos en la arena Roberto Clemente están agotados. El inmueble tiene capacidad para 12.000 personas.